Ok, bueno pues vamos a comenzar, yo ya tengo mi hidratante de rostro y las cejas hechas porque ustedes saben que yo en cejas no les puedo ayudar, ahora voy a pasar a aplicar una prebase en esta ocasión estoy utilizando esta de City Color que de verdad ya tengo muchísimo tiempo tratándome de acabar y no he podido, entonces voy a tomar una pequeña cantidad y la voy a aplicar sobre las zonas grasas y sobre las zonas donde tengo poros muy marcados que suelen ser muy similares ahora como siguiente punto voy a aplicar la base, aquí ustedes van a aplicar la base que a ustedes más les guste sinceramente a mi la que más me gusta para el diario es esta base de Milani que es la Conceal Mass Perfect esta me gusta mucho porque tiene una cobertura media pero tiene un acudado muy natural, no se siente nada pesada entonces esa es la razón por la cual me gusta mucho utilizar esta base entonces vamos a aplicar en todo el rostro y voy a difuminar con la esponja así como ustedes pueden ver entonces me gusta mucho porque si logra cubrir gran parte de las imperfecciones solamente en esta parte de acá que son las zonas como más problemáticas son donde tengo un poquito más de situación ahora voy a pasar con una prebase de ojos, en este caso voy a estar utilizando esta de Jordana que es la Made to Last, voy a aplicar un poquito en ambos párpados y lo voy a difuminar con mi dedo y con la misma esponja voy a repasar para terminar de unificar el tono de hecho ahorita la prueba se ya me ayudó a medio unificar un poco pero voy a terminar de hacerlo con la esponja y ahora voy a pasar a un corrector, la verdad yo no tengo ya ojeras que tenga que corregir pero a mi me gusta, primero aplico el Medium Light Honey en la zona de mis ojeras y después con el tono Light Sun termino de aplicar también en las ojeras y en la zona de mi nariz donde quiero iluminar ya dependiendo del caso del corrector que hayan utilizado hay que sellar en este caso yo no tengo que sellar el corrector porque el corrector es bastante bueno pero en el caso de mis párpados si porque ahí si se llegan a hacer pliegues entonces como eso no me gusta por eso voy a pasar a aplicar mi contorno en este caso estaba utilizando mucho el de Wet n Wild y con esta misma brocha voy a hacer el contorno de mi nariz voy a tomar una brochita para mi rubor y aplicar el Very Amor de Milani ahora en este caso hay veces que hago delineado y hay veces que no en el video del que me pidieron que hiciera el maquillaje tenía delineado entonces voy a delinear en esta ocasión voy a utilizar el plumín delineador de la marca Bisú porque me gusta mucho la pigmentación que tiene y la duración y ahora nada más voy a empezar a aplicar máscara de pestañas ustedes utilicen la máscara de pestañas que más les guste que las deje más largas y cosas así y ya después de que quedaron las pestañas listas voy a aplicar un iluminador en este caso estoy utilizando de la paleta Angel Glow de Beauty Creations este tono y voy a iluminar mi nariz y mi lagrimal por último voy a pasar con el labial y aquí básicamente pueden utilizar el labial que sea borado, rojo, rosa, nude, naranja el que ustedes decidan pero ustedes saben que para un maquillaje diario los que más utilizo son los tonos nude también creo que un tono rojo quedaría bastante bien y en este caso voy a utilizar uno de la marca Mary Kay este es de los satin de los satinados y el tono es color mi coral entonces voy a sacar el labial y lo voy a aplicar en mis labios este labial tiene una consistencia en gel y un aroma muy rico me recuerda los labiales de hace muchos años me gusta mucho y pues así quedaría básicamente mi maquillaje diario a mí me gusta mucho porque siento que yo siento que no es tan elaborado pero bueno obviamente cada quien puede ir haciendo modificaciones de acuerdo a sus gustos a sus preferencias y toda esa situación esta es la propuesta que yo les traigo espero que les guste y también que la puedan poner en práctica la lista de todos los productos utilizados va a estar aquí abajito en la caja de información por si les interesa checarla ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Muah! ¡Muah!